Noticia Michoacán, pioneros en la información. Tanto de salud física como salud mental. Y pues nada más decirles, pedirles que se sigan cuidando, esperemos que si hay un regreso a clases este año, pues sea con todas las medidas necesarias. Que vemos tristemente que luego ahí los muchachos siguen con un desorden tremendo en cuestión de convivencia y de... Pues ahora sí que alcoholismo. Y los reportan y los reportan y presidente, están aquí, presidente, tienen un relajo. Y los papás, ¿en dónde están? Entonces esperemos que este regreso a clases pues sea más ordenado, tengan los chicos ya una base más sólida y estén más conscientes de sus acciones. Y nada más decirles que seguimos trabajando en el DIP municipal, seguimos a sus órdenes, trabajo social, el licenciado y todas las áreas del DIP están laburando y estamos en su adentro. NM Noticias, pioneros en la información.